Música 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 No mames No mames Es lo bueno que lo estoy grabando No 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 Ni siquiera me hace la animación De que vuelve Ni a mi No Ayúdame caja ya Oliver No ya estas entre 2 Yo no puedo ayudarte Mátalo No mames Mátalo 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 No Mátalo 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 Y me tiro uno de ellos No vale pistola, si lo derrumbe No mames Uy cabrón Se teletransporto Ay me mató Que viste, creo que me matas rapidísimo Y eso que no esta apuntando No mames cabrón No mames cabrón No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Aquí tengo los dos No Ay no, verga Si reapareció ahí, no le dispares, te voy a matar Dale, matalo No, 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 no Ah si, si lo di, pensé que me tanqueo Uy no le di Ahí esta, ahora sí Si, mata a ratito No mames Ya te di Y eso que me esta apuntando No, 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 no se le he cargado No, 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 donde esta Aquí, oh, no le di No mames cabrón, que bonito No mames cabrón, que bonito No, si no No se le ando No No se le ando esta Uy no le di No lo di No voy ya ando Ay casi mato a Beto Casi mato a Beto dice Si cabrón, pensé que lo mami No, no, no le doy ¿Qué pasa? No, le dio, no le doy Parece que lo ha machado No, espere, estoy le cargando cabrón, estoy le cargando ¡Claro, mamón, la flecha! ¡Puena, la flecha! ¡No me mata! ¡Ay, cabrón! Uy, güey, hasta mi soy... ¡Qué pedido! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No, no, no! ¡Ay, me maté! ¡No! ¡No, no! ¡Recarga! ¡Recarga! ¿Y esa granada? No sé, güey ¿Dónde está? ¡No! ¡Ah, la madre! ¡No! ¡Ah, me mató! ¡Una, se ha hecho! ¡Una, se ha hecho! ¡Qué buena viola! ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! ¿Cómo me mató ya? No sé, cabrón ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! Es que estoy... ¡No! 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 ¡Me mató! ¡No! ¡No! ¡¿Lo gustas a la vez?! ¡Así es cuando te rodean los dos está más... ¡Ya está más cabrón! ¡No! 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 ¡Oye! ¡Oye! ¡Se apunto, güey! ¿Te maté? No, y me mató que el cabrón. ¡No me jodas! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay! ¡No, no! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah, ya lo vi! ¡No! ¡No! ¡Cabrón! No sé cómo mató a mí. A ver, eh... Ya vi corriendo a uno. ¡Ay, me diste! Ya vi que viene el otro. ¡Ay, me dio! ¡No, me tío! ¡No! 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 ¡Ese es injusto, cabrón! ¡Cabrón! ¡No estoy apuntando! ¡Ese es lo más interesante! ¡Ese es lo más interesante! ¡Ay! ¡Salvame, compadre! ¡Salvame, compadre! ¡Dale, dale, dale! ¡Bueno! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡No se murió! ¡No! ¡Está recargando! ¡Ahí está bien! Ese cabrón no muere. Creo que él es el único que no lo puedo matar. Recuerde decir, pero él no. Igual. ¡No! ¡No! ¡Me derivaron! ¡Ay! No! ¡Viste el púlis me dio con un aventudo! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Qué cabrón que eres! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Que cabrón que eres! ¡No mabllo! ¡Que buena, puti! ¡Que cabrón! ¡Que buena, puti! ¡Que verga! ¡En aquí tira! ¡En aquí tira! ¡En aquí tira! Noo El de aquí No me encanta Ya que me mata sin data Sin disparar Si weon Venga no se si me estoy montando Ah no me esta apuntando pero igual cabrón ni siquiera No 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 Me mata sin data Ay No mames que bueno putz Cambia de equipo Cambia de equipo dice So Lo dame Pero Ya Le Lo Te Lo Det Lo 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 ¡Gracias!